3 sombras son tus caminos los que no te dejan avanzar 3 sombras son tus delitos los que no te dejan vivir en paz 3 sombras no hay destino que puedas encontrar 4 sombras son tus caminos los que no te dejan avanzar 4 sombras son tus caminos los que no te dejan avanzar 5 sombras son tus caminos los que no te dejan vivir en paz 5 sombras no hay destino que puedas encontrar 5 sombras son tus caminos los que te cierran la puerta 5 sombras son tus caminos los que no te dejan 5 sombras son tus caminos los que no te dejan avanzar 5 sombras son tus caminos los que no te dejan Las sombras te persiguen sin parar Van sembrando miedo en tu caminar No puedes detenerte a mirar El miedo te consume, no puedes golpear Tu mundo se acaba por culpa de tus sombras No logras despertar El miedo te ahoga Vuelve a respirar y a sanar Antes que la destrucción sea total ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!